El primer tiempo por parte de un corte de luz perdí gran parte de los archivos Pero el partido y los goles lo tengo completo Esta fue una gran errada Y miren lo que pasó Después de putear, pimba, la luz Volvimos, volvimos, se me cortó la luz, volvió Acabo de ver amarilla, no sé cuántos minutos pasaron Pero estoy acá de nuevo Ojo Ojo, puede ser peligroso No, 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 en mi cabeza lo primero que vi fue Agarra la pelota y se lo lleva puesto a Cáceres Penalazo, pero no, bien No, está muy solo Amigo Mirá como cabeceó Zafamos Estamos flojos hermanos, estamos flojos Independiente ha tenido la más clara, puede ser Pero los manejos de los tiempos del partido Lo hizo Racing a lo largo de todos estos 43 minutos El primer tiempo Racing fue mucho más protagonista que Independiente Tuvimos una, dos, muy claras Pero Racing está ahí hermano A ver acá Bien, bien Silvio se ubicó ahí donde tiene que ir Te pido por favor rojito hermano Ahí está No, no, no es por ahí Rojita querido No lo puedo creer No lo puedo creer No puedo creer la que sacó Mirá boludo, mirá Acá la repite Muy buena jugada Mirá acá Con el pie hermano Con el pie Zafamos Zafamos Amorrojo Por favor hermano Vamos, vamos, vamos Arriba tu cu No te la puedo creer hermano No te la puedo creer Como nos cuesta meterla Dale boludo Se parece a mi adolescencia independiente hermano Dale Mirá donde Esto, esto No, no, no Van a llegar ellos una vez Con un tiro de ojete La van a clavar en el ángulo Ay Dios Bien, bien, bien Busco, bien Bien, tractor Bueno, bueno, bueno Muy bueno Cáceres Muy bueno Cáceres De verdad Gran lateral en el fútbol argentino No me la voy a ir a eso Acá voy a ir Por favor Esto te pasa en el FIFA Y le metes un cabezazo a la televisión Te pasa esto en FIFA Y le metes un cabezazo a la tele No la puedo creer Lo que zafamos Es justo Es justísimo Es justísimo Era muy injusto hermano Nosotros vamos, vamos, vamos Erramos, erramos La primera pimba Y no No Te pido por favor Silvio 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 No te la puedo creer Boludo No te la puedo creer Por favor Lo que nos cuesta Envocarla hermano Lo que nos cuesta El mismo patrón de jugar Amigo, amigo Amigo Bien Silvio Bien, bien, bien Bien, igual Mirá que leche que tenemos Hermano De verdad Merecemos un gol A lo largo de todo el partido Merecemos un gol Tranquilo Ahora en cuanto a tenencia Generación de situaciones Independiente levantó Pero hay que ganar Hay que ganar Lo que nos cuesta Boludo Por favor Hoy bueno La cancha Viste Pero no es la cancha Lo sabemos nosotros Los que amamos Independiente Sabemos Que no es la cancha Bueno, bueno Bien, bien, bien Bien, bien Mejor Independiente Mucho mejor En estos 18 De este segundo tiempo Racing tiene por momento Fuera de jodá Un toqueteo Muy bueno Boludo A ver acá A ver acá Si podemos A ver acá No te la puedo No, 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 no Gol ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos viejo! Lo que nos costó Ese pase Por favor ¡Vamos viejo! Pero es increíble Boludo Dan el primer pase Y le rebota uno En el segundo ¿Por qué tenemos que sufrir Como sufrimos Boludo? Acá boludo Es increíble Boludo Es increíble Lo que nos cuesta Boludo Enorme Silvio Enorme Enorme Silvio Enorme Enorme hermano Enorme Enorme El burro de Neri Domínguez ¿Cómo pasó? ¡Vamos viejo! ¡Qué delantero que tenemos Viejo! ¡Qué delantero que tenemos! Cuando la pelotita le llega ahí Es diferente Hermano ¡Bien Silvio! ¡Bien! ¡Ya recibe la pelota Zonny! Está jugando bien Independiente Independiente Ha metido un gran segundo tiempo De verdad Ahí va Sankarai 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 ¡Rebote! ¡Ay, ay, 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 ay Tranquilo ¡Tranquilo! Bien Chanka es muy bueno Es muy bueno Hay que decir la conozco Gran jugador Pero se está sentando En el chipote Por ahora No me gusta No me gusta Te pido por favor No me gusta Bien arquero, bien, bien Hitman, está Kenchi este, está Kenchi Que lo sacaron, yo feliz Yo feliz Silvio, te juro Silvio, yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Silvio, te juro Que te quiero mucho, bien Emperador, bien Pero lo que estamos sufriendo Ahí está, te pido por favor Rufino Dale Togni querido Dale amigo, por favor Amigo de ahí no, me alegra mucho Que te hayas quedado, me alegra mucho Te necesitamos, pero de ahí no le podés Pegar cabezón Bien, bien Te perdono porque recuperaste, ya te perdoné Soy fácil Ay Dios La puta madre que lo parió Le pego en la cabeza Vamos Uy Uy Zafamos No me la ponte Lo chocaste ¿Qué se hace Cerrodete? Para taparse la pelada Se hace Cerrodete Dale Piate Estamos Estamos grandes Che Vamos rojo hermano Uy Vamos Vamos Que las cosas vuelven a su lugar Viejo ¿Cómo te vamos a llevar 23 partidos Si sos clásico? Dejame de joder Se picó Pero porque lo tenés que terminar antes Hermano Lo tenés que terminar antes Lo tenés que terminar antes Vamos viejo 23 20 Es enorme la diferencia Pasaron cosas en los últimos clásicos Lo ganaste bien Con la bananita Con el penal choreado También eso hay que decirlo Pero la historia es enorme Enorme Encima Quedamos líderes Encima Como frotillita Y jugamos bien Gran segundo tiempo Racing A todos Los que vinieron Les mando un besito Y a los hinchas independientes Les digo El primer tiempo no fue bueno El segundo se ganó Y gustó bien Y jugó bien Y se sentaron en el chipote La historia Te dice quién sos Hub H法 Hint 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 Gracias por ver el video.